Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa. Me imagino que debo yo comenzar por pedirles disculpas que me les desaparecí miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. La verdad es que uno necesita a veces un poquito de calma. Yo tenía unas reuniones pendientes, unos mandados pendientes y decidí darme unos dos, tres días. Pero aquí estamos, aquí estamos con ustedes, que por cierto, varias personas me llamaron, me preguntaron que cómo estaba, si había alguna razón. Bueno, no, no había ninguna razón de peso más que ciertos compromisos que yo había adquirido y que logré realizar. Bueno, nosotros terminaremos ahora finalmente nuestro mensaje sobre el tercer templo. Vamos a referirnos a dos o tres ideas distintas. Como siempre, trataremos otra vez el tema de dónde puede ser localizado el tercer templo. Número dos, ¿es un tercer templo de ladrillos y de piedra y de oro o se trata sólo de un templo espiritual o milenial, como se le llama a la descripción de Ezequiel? Bueno, también responderemos esa pregunta. Y por último, y creo que esto es lo verdaderamente importante, trataremos nosotros el tema del templo en relación a los últimos días. El templo es básico para entender el tema de la gran tribulación. Entonces, yo estoy convencido que sí se va a necesitar un tercer templo físico, porque ahí va a haber una serie de acontecimientos que marcan el tema de la gran tribulación, independientemente de la descripción de Ezequiel. Bueno, pero no me adelanto a mí mismo. Comencemos entonces. Hablemos de primero de la localización del templo. Ya había yo mencionado antes de que hay dos teorías. Una de que el templo no es en el monte del templo, sino que en la ciudad de David. Se recuerda a usted. Ya hablamos también de que no estamos convencidos con esa posición. Nosotros seguimos pensando que de existir este tercer templo tiene que existir en el monte del templo. Ahora, por supuesto, desde el primer día venimos comentando que ahí en el monte del templo está el domo sobre la roca y está la mezquita al-Aqsa. Entonces, esto presenta una complicación enorme y creo que todos los autores coinciden diciendo de que si Israel tomara posesión de ese lugar con el objetivo de construir el tercer templo, sin duda habría guerra, posiblemente la tercera guerra mundial. Es decir, habría guerra con todos los vecinos árabes, puesto que el monte del templo todavía sigue bajo un protectorado. No sé si usar la palabra protectorado. Se usa la palabra administración. Le voy a describir en un momento. Pero todavía es administrado o protegido o cuidado por una organización que está bajo el gobierno jordano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que puede haber un tercer templo en el monte del templo si está la mezquita y el domo sobre la roca? Bueno, habría que llamarle a usted la atención de las medidas de esa esplanada. La esplanada es enorme. La esplanada no va a usted a creer que es pequeña. Fíjese, mide 281 metros en el lado del sur y mide 310 metros en el lado del norte. Obviamente ya se fijó que es un trapezoide, no es cuadrado ni rectangular. Entonces, 281 de uno, 310 del otro y los dos lados, el lado del este tiene 461 metros y el lado del oeste 491 metros, casi 500 metros. Entonces, es una esplanada que tiene 141 metros cuadrados. 141 metros cuadrados en idioma guatemalteco son más de 200 mil varas cuadradas. Es decir, tenemos 14 hectáreas para los que usan hectáreas. En Guatemala usamos manzanas, 20 manzanas. En Estados Unidos se usan acres, 35 acres. Para darle a usted una idea de el tamaño de la esplanada. Quiere decir, en pocas palabras, que caben bastantes cosas en la esplanada. Y hay otro detalle curiosísimo, el sitio del lugar santísimo. Bueno, tradicionalmente se piensa que el lugar santísimo es justamente donde está el domo sobre la roca. Pero como en todo hay varias teorías, aquí también hay varias teorías. Hay dos importantes. Los musulmanes hicieron el domo sobre la roca y piensan que este es un lugar sagrado por dos razones. Porque este es el monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Se recuerda a usted. Y número dos, porque ellos dicen que ahí llegó Mahoma en su caballo y que de ahí ascendió al cielo Mahoma. Por eso la piedra es un lugar sagrado. Bueno, también se piensa que ahí fue el sitio de la creación de Adán y Eva. Bueno, hasta ahí todos. Ya lo hemos revisado en el pasado. Sin embargo, unos metros al noreste, no sé cuántos exactamente, me parece a mí que son casi 100 metros, al noreste existe una pequeña cúpula. Y esta cúpula tiene ocho columnas, es relativamente pequeña, tiene ocho pilares. Y esta cúpula se piensa, y se lo voy a decir, 100 metros, sí, estaba yo lo correcto, 100 metros al noroeste del domo sobre la roca. Está esta cúpula y muchos piensan que ahí fue el lugar santísimo. Bueno, es interesante una cosa y la otra. Recordemos bien que el sitio del templo fue la era de Ornán el Jebuseo. Y una era que sirve, como ya lo hablamos, para separar la cáscara del grano, por fricción, por peso, pues tiene que ser plana. Entonces, ahí hay un gran argumento, porque acá, en el donde está el domo sobre la roca, pues no es plano, es una piedra. Sin embargo, debajo de la cúpula hay una plataforma plana. Y recuerde usted que tanto David como Salomón pensaron, o más bien, hicieron altar al Señor. Eso lo leemos ahí en Crónicas. Y bueno, para hacer un altar, usted tiene una plataforma realmente plana. Entonces, algunos piensan que ahí podría ser el sitio original del lugar santísimo. Si esto fuera cierto, hay varios elementos arqueológicos e históricos interesantes de tomar en cuenta. Primero, hay pasajes que nos hablan a nosotros de la puerta oriental, la puerta, la Golden Gate, la que está cerrada, donde el Señor va a entrar. O donde la gloria de Dios salió, allá en el libro de Sequiel, en el capítulo número 10, debe ser versos 18 y 19, me parece. Entonces, si el templo quedase en ese lugar, tendría mucho más sentido con las descripciones. Las descripciones que hablan de los atrios, las descripciones que hablan de la puerta, tendría mucho más sentido. ¿Qué hacerlo en el domo sobre la roca? O ¿dónde está el domo sobre la roca? Esto también tendría otro elemento, si es que esto fuese así. Son muchas teorías. Ahí sí que, como se dice en inglés, demasiados if, si esto pasara, hice aquello, otro, hice lo otro. Sin embargo, pues podría ser posible, puesto que el terreno da, como le digo yo, 14 hectáreas dan como para poder construir el templo ahí. Ahora, imaginémonos nosotros que esto fuera cierto y que ahí se pudiese hacer el templo. Entonces, ¿cómo se pone...? Ah, se me olvidó una cosa. Se me olvidó una cosa verdaderamente importante, que es bueno que la recordé. Esa pequeña cúpula tiene ocho pilares, ocho columnas. Es pequeño el lugar, pero tiene un nombre. Y el nombre es muy, pero muy interesante, porque tiene dos nombres. Para empezar, sagrado. Y los árabes dicen que este se llama el lugar, el domo de los espíritus. Y también le dicen el domo de las tablas. Bueno, ambas cosas a usted ya le sonaron, ¿no? El tema de los espíritus se refiere a los pasajes que están en números 16, verso 22, o en números 27, verso 16, o también en el libro de Ezequiel 37, incluso en el libro de Job, capítulo 12, 10, que dice que él es el Dios de todos los espíritus. Entonces, tiene sentido que se llama el domo de los espíritus, hablando de la presencia de Dios, porque usted y yo ya vimos que a lo que Dios se refería una y otra vez es al lugar donde yo pondré mi nombre. Se recuerda de eso. Tanto Jerusalén como el lugar del templo. Y luego, el domo de las tablas, pues eso está más claro todavía, puesto que se refiere, o se podría referir más bien, a las tablas de la ley. Entonces, es bien interesante que todos tiren una parte de la verdad. No podemos nosotros asegurar una cosa u otra. En algunos casos, vamos descartando por eliminación algunas de las teorías, pero esta no deja de ser muy interesante. Esta no deja de ser interesante. Se dan cuenta ustedes que ha habido muchas personas, muchos expertos, arqueólogos, estudiosos, que han hecho estudios serios y que han concluido que ese podría ser el lugar santísimo. Bueno, seguimos adelante porque hay otra pregunta. Y la pregunta es, bueno, asumamos por un momento que se puede hacer el templo. ¿Cómo va a ser posible construir un templo si ahí está el domo sobre la roca, número uno, y número dos, ahí está la mezquita, al-Aqsa. Número tres, está el protectorado o la organización que, bajo el gobierno jordano, musulmán, obviamente, que guarda esta esplanada del templo. Es muy interesante. Hay varias posibilidades, le voy a citar dos a la rápida. Cuando en 1948 la Organización de las Naciones Unidas emitió la resolución 181, creando el Estado de Israel, denominó a Jerusalén como un territorio separado. Un territorio separado que sería gobernado y que no sería nunca gobernado, dicen, por ninguna nación. Ninguna nación podría decidir el destino de Jerusalén, sino que lo decidiría la ONU. Bueno, ustedes saben que en 1948, inmediatamente después del establecimiento de Israel como nación, vino la guerra y ellos, los musulmanes, perdónenme, los árabes, disculpe, tomaron bastante de Jerusalén e Israel, con tal de mantener su estatus de Estado, se tuvo que replegar para el este. Entonces, ellos tomaron Jerusalén, los árabes, no fue sino hasta 1967, ya hemos hablado del 8 de junio del año 1967, cuando en la Guerra de los Seis Días se tomó Cisjordania, la Franja de Gaza, y se retomó Jerusalén y pudieron volver ellos por primera vez en 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Entonces, todo esto nos dice a nosotros que podría ser una determinación de la ONU, no lo sé, recuerde usted que también está un pasaje que nos da una idea de que el anticristo podría autorizar la construcción del templo dentro de todas las negociaciones que se van a tener que realizar, porque recuerde usted que el anticristo va a hacer un pacto, y este pacto va a incluir a Israel y a muchos otros. O sea, es un fantástico pacto de paz, fantástico le digo entre comillas, porque nosotros sabemos que el autor va a ser el anticristo. Sin embargo, la gran mayoría de la gente no se va a dar cuenta. La gente, incluso creyentes, van a ser engañados. Por eso es tan importante que usted y yo estemos estudiando, porque fíjese lo que voy a decirles. Un paréntesis que a lo mejor usted me dice no tiene nada que ver, pero piénselo. Hay una serie de documentos serios, no estoy hablando de los YouTubes que le mandan todo el día, no, estoy hablando de documentos serios y autores serios. Incluso, y yo estaba oyendo ayer a Noam Chomsky, quien tiene la reputación de ser uno de los intelectuales, o el mayor intelectual de la actualidad, y estaba viendo ayer un documental suyo, si le interesa, se llama La muerte del sueño americano. Y en realidad el documental se hizo durante cuatro años a base de varias entrevistas. O sea, no es algo que pasó por el coronavirus, es un documento que ya existe hace un tiempo. Pero él comienza a definir cómo batallas, voy a decir ideológicas, diferentes puntos de vista, y por supuesto batallas también económicas, quizás en el fondo todo es económico, comenzaron a provocar que las élites, él habla de Estados Unidos, que las élites subieran su poder a costa de bajar, no sé si decirle la productividad, pero sinceramente de bajar el bienestar de los trabajadores. Entonces ahora, dice él, se encuentra el país en una desigualdad que ellos nunca habían conocido. Entonces él dice, en los 50, después de la guerra mundial, cualquier persona tenía el sueño americano, cualquiera podía soñar con ser mejor, no importa dónde nacieras, podías ir a la escuela, y podías graduarte, y podías conseguir un trabajo, y podías comprarte un carro, y podías comprar una casa, y podías subir de nivel, y después podías soñar con educar a tus hijos, etc. Pero luego esto se fue convirtiendo en un gran abismo de diferencia. La educación ahora es carísima, ya no todos pueden ser educados, entonces ahora existe una microélite, él habla de un 10%, que son extremadamente ricos y que son dueños de todo, mientras que tienen ustedes un 90%, donde la clase media va bajando, bajando, y aparece América Latina, donde va disminuyendo la clase media, y la pobreza empieza a crecer, y crecer, y crecer. Esta es una de las ideas que nos da Chomsky en ese video, en ese documental, o en sus libros también, porque existe un libro con el mismo título. Pero a lo que voy, es que le empieza a decir de fuerzas y de élites que manejan la opinión pública, y que la manejan para una dirección, o la manejan para otra dirección. Entonces los medios, los medios sociales, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, comienzan a tomar el protagonismo, porque pueden mover a toda la raza humana. Termino con Chomsky, abro otro documento que leí, y es lo que está pasando. No hay pruebas concretas del nivel de mortalidad del coronavirus. Es decir, ¿han muerto muchas personas? Sí. ¿Han muerto muchas personas con coronavirus? Sí. Lo que nadie ha demostrado es si esas personas hubieran muerto sin el coronavirus. Pero hay una persona que fallece en el hospital hace un año, o dos diríamos falleció, y diríamos falleció por pulmonía, neumonía, no sé, complicaciones, enfisema. Hoy todos se ponen de una vez en la categoría de coronavirus. Entonces, empiezan a subir y subir y subir, y nos tienen a todos con la mente distorsionada. Estamos encerrados, no sabemos si podemos salir, no sabemos si lo debemos hacer o no lo debemos hacer. Es una imprudencia poner en riesgo a los demás. Y por otro lado, la verdad es que ya todos los días están los círculos con un radio menor. Fíjese, antes usted escuchaba que había un enfermo en tal y tal lugar. Ahora no, ahora usted escucha que el cuñado de fulanito y la hermana de fulanito y el papá de menganito están enfermos. Y resulta que todos fulanito y menganito son sus amigos o sus parientes. Es decir, los círculos ya están muy cerca. No sabemos nosotros la verdad de lo que está pasando. Dije esto de cerca porque jamás sería yo, jamás estaría yo abogando para que seamos imprudentes y rompamos las reglas que nos han dado. Creo que no. Creo que debemos cuidarnos. Pero aquí hay algo que está muy raro. Hay algo que no cuadra. Yo le dije en una oportunidad y hace un mes o dos que a lo mejor y esto lo que era es un gran ensayo. Y me parece a mí que tengo bastante razón. Es un gran ensayo de ver cómo se mueve a toda la humanidad en una dirección. Y voy a cerrar con esto. Esa dirección tiene que ver con lo que estudiamos porque esa dirección se llama gobierno mundial y esa dirección va a ir a parar el anticristo y esa dirección es lo mismo que nosotros estamos hablando. Cierro el paréntesis y me olvido del presente y me voy de nuevo al tema de nuestro estudio, el templo. Bueno, podría ser que la Organización de Naciones Unidas por algún tipo de pacto permitiera la construcción del templo. Podría ser. No nos parece cercano pero podría ser. Número dos, un proceso de paz en el Medio Oriente. Nos cuesta mucho creerlo porque han habido tantos y han fracasado. Yo recuerdo bien la imagen del presidente Carter feliz con Anwar Sadat y con el primer ministro estoy tratando de recordar su nombre que por cierto los dos fueron asesinados tanto el primer ministro israelita como el egipcio. pero me recuerdo de esa foto también me recuerdo de Clinton también me recuerdo ha habido varios varios intentos de que exista ese plan de paz. Sin embargo la Biblia también habla del plan de paz y lo da como un hecho. Entonces a la Biblia sí le creo es decir va a haber plan de paz y lo va a hacer el anticristo. Bueno vamos a pasar a otro tema entonces ahora y vamos a hablar de lo que en realidad nos importa a esto es a lo que íbamos el tercer templo en relación voy a decirlo de esto la relación del tercer tiempo con la gran tribulación eso es lo que a nosotros nos interesa el tercer templo es una gran señal de los últimos tiempos y para ello nosotros tenemos que ver al profeta Daniel pero sobre todo al profeta a nuestro señor jesucristo nosotros vamos a leer con detalle el capítulo 24 del evangelio según san mateo mire si quiere usted prepararse para mañana para el programa mañana vamos a leer el capítulo 24 completo también vamos a ver el capítulo 9 y el capítulo 12 del libro de Daniel en especial el 9 y ahí vamos a ver como el señor jesús describe todo esto y ahí vamos a encontrar a nosotros con que la presencia física de ese tercer templo es necesaria porque ahí va a llegar el anticristo ahí se va a sentar cuando suceda la abominación desoladora nosotros sabremos que quedan tres años y medio y que ya estamos en la gran tribulación por supuesto que voy a mencionar el rapto se lo ofrezco pero de primero déjeme terminar finalmente el tema del tercer templo y lo haré con las profecías acerca del mismo las profecías que nos dicen que el tercer templo es una de las señales mesiánicas bueno lo dejo acá y mañana nos vemos con Mateo capítulo 24